Bienvenidos, nos volvemos a encontrar en el local de Peugeot y en esta oportunidad será para mostrarles dos versiones dentro de la gran variedad de las versiones diesel HDI que tenemos en Peugeot. Como les digo vamos a enseñarles el 308 líder y elegido el mejor auto en Europa del año 2014 y el 301 líder en el mercado sedán en Chile. Comenzaremos presentando el nuevo 308 con una cilindrada de motor 1.6 115 hp con rendimientos y consumo urbano 22,7 kilómetros por litro extraurbano 28,6 kilómetros por litro y consumo mixto de 26,3 kilómetros por litro. Tenemos dos versiones la Allure y la Feline Pack comenzando desde 14 millones 290 mil pesos con tecnología Stop & Start de tensión y arranque automático del motor en la parada, sensor de retroceso, 6 airbag, neblineros, volante de cuero, llantas de aleación 17 pulgadas, techo cielo panorámico de cristal, vidrios delanteros tinteados, bluetooth y manos libres, mp3 con mando al volante, navegación gps incorporado en la pantalla táctil de alta resolución, cartografía de todo Chile, pantalla táctil de 9,7 pulgadas, radio T-Tanner, toma usb y toma jack para escuchar desde un lector mp3 y seis parlantes que te darán mayor confortabilidad en tu andar. Ahora pasaremos a revisar el 301, un auto del segmento sedán, motor 1.6 Euro 5 con 92 HP cuyos rendimientos y consumo urbano es de 18 kilómetros por litro, consumo extraurbano 25,7 kilómetros por litro y consumo mixto 22,3 kilómetros por litro. Existen dos versiones la Active y la Allure empezando con un valor de 9 millones 190 mil. Las dos versiones vienen con 4 airpack, sensor de retroceso, regulador limitador de velocidad, aire acondicionado manual, neblineros, llantas aro 15, radio mp3, kit bluetooth y manos libres y toma usb. Es un auto para toda la familia con un gran maletero de 600 litros de capacidad. Soy Miguel Ángel Canoni, gerente general de Automotriz Canoni y los dejo cordialmente invitados a que vengan a conocerlos.